Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a las rapiditas del día de hoy. Espero que se encuentren muy bien, ya hacía falta que hiciéramos las rapiditas. Como saben, pues estuve trabajando y estuve ahí con este, un poco desanimado con lo de mis papás, pero bendito Dios, ahí van. Vamos a preparar una receta bien, bien rica, bien sencilla, que les va a encantar, que es un aguacate relleno de atún con zanahoria y chícharos. Muy, muy rápido de hacer y bien fácil. Los ingredientes son un aguacate, obviamente, nuestro atún, una lata de atún en agua, un medio tazoncito de chícharos congelados o naturales que estén ya hervidos, una zanahoria, una cebolla morada, cilantro, tres ramitas de cilantro, lechuguita y unos tomatitos cherries que aquí tengo. Así que, manos a la obra. Yo ya me adelanté, aquí en esta olla puse a cocer mi zanahoria, la piqué en pedacitos y ya está cocida, la cocí unos seis, siete minutos. Voy a poner los chicharitos que están precongelados, a que se descongele. Le voy a apagar ya y con el agua calientita se va a descongelar los chicharros, que ya están cocidos realmente, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es poner acá en este bowl, vamos a poner nuestro atún, una lata de atún, para una persona, dos, para dos personas, tres personas, pues dos latas de atún, ¿no? Este, vamos a picar nuestra cebolla morada, que vamos a necesitar muy poco realmente, ¿no? Yo voy a poner dos rebanadas, tres fileteadas, así en julianita, y la voy a picar en cuadritos. A mí me gusta mucho la cebolla morada y aparte es muy nutritiva, es un antibiótico natural. Se lo vamos a poner al atún. Ahí está. Vamos a poner nuestro cilantro, que le voy a poner yo nada más las hojitas, las puras hojas. Ahí está. La pura hoja del cilantro está precioso, tiene un color bien verde y la hoja es grande, así que con la mano podemos perfectamente picar, pues no picarla, pero sí, este, trozarla, ¿no? Ahí está. Qué rico. A mí me gusta mucho el cilantro, así que vamos a ponerle más. También para que le dé color a nuestra, este, a nuestro relleno del aguacate. Ahí está. Muy bien, ahora vamos con nuestros, ah, ¿saben qué? Voy a quitarle una vez el agua, nuestra zanahoria. Ahí está, está calientita, voy a colarlo. Ahí está. Voy a ponerle un poquito de agua fría para que se enfríe. ¡Maldrísimo! Recuerden que esto es a mi manera, cada quien tiene su manera de hacer su aguacate relleno. A mí me gusta hacerlo así, así que cada quien, ¿no? Cada quien lo hace como quiera. Bueno, ya que tenemos picado todo esto, vamos a salar. Le voy a poner sal de grano. Ahí está. Voy a ponerle el aceite de oliva, que este es de romero. Ustedes pueden poner el que tengan. Este es de los que yo preparo, ya saben. Y ahora vamos a poner nuestra verdura, que es la zanahoria y el chicha. Ahí está. ¿Ven qué delicia? Vamos a mezclar todo. ¡Qué rico! A mí no me gusta, ya saben, la mayonesa, al menos que yo la prepare. Pero le pueden poner ustedes, si quieren, en lugar de aceite de oliva, le pueden poner mayonesa. Ahora sí que es cuestión de gustos. A mí me gusta así. Con el aceite de oliva. Ahí está. Queda como una ensaladita. Muy rica. Ahora, ya que tengo así, voy a tomar mis tomates cherries. Miren qué lindos. Son estos amarillitos en forma de pera. Y los voy a cortar a lo largo. Ahí está. Que esto más bien va a ser para adornar. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Tenemos nuestro aguacate y nuestras hojas de lechuga, que estos son para el final. Tenemos aquí ya mi plato. Y lo que vamos a hacer es poner nuestra lechuguita. Que esta es lechuga maple, que a mí me encanta la lechuga maple. Pero pueden poner la que ustedes quieran, la orejona, la otra, la, este, ¿cómo se llama? La que es redonda, la lechuga, este. Ay, ya se me olvidó, no me acuerdo cómo se llama la lechuga. Y me gusta, me gusta mucho. Ahí está, miren, tenemos nuestro plato con la lechuga. Y ahora vamos a abrir nuestro aguacate, que es muy sencillo. Abrirlo. Ahí está. ¿Ven? Ahora lo que vamos a hacer es girar. Y ahí está nuestro aguacate, miren qué lindo. Ahí está. Con una cuchara se puede sacar, pero yo primero lo voy a hacer con el cuchillo. Es muy fácil sacar el aguacate que salga después. Ahí está, miren. Eso. Ahí está nuestro aguacate. ¿Ven? Ahí tenemos la mitad. Ya que está ahí a la mitad, lo acomodamos. Y es muy sencillo. Lo vamos a rellenar con nuestra ensalada de atún. Miren qué delicia. Ahí está. Miren qué rico. Nuestra ensalada, pues ya está este sazonada. No, si queremos sazonar nuestra lechuga, es muy sencillo, solamente le ponemos salecita y unas gotas de aceite de oliva. Arriba de nuestro aguacatito, que ya nuestra ensalada tiene, pero le ponemos otro poquito. Y tenemos ya nuestro aguacate relleno de atún, con verduritas zanahorias y chicharos. Miren qué rico. Y así queda. Se los voy a mostrar una receta bien rápida, bien sencilla, de preparar. Miren qué rico. Ahí está nuestro aguacate relleno de atún con ensalada. Dios los bendiga, cuídense mucho. Agradezco inmensamente a toda la gente que ha preguntado por mis papás. Y nos vemos a la próxima. Chao.